Haciendo orillas para el pueblo Quetzalito para que miren que uno trabaja aquí ven afilando el machete para hacer orillas en el área de jardín un saludo para todos aquellos que no trabajan ya me voy a cortar para estar viendo al chonuelito Oscar Iván que nos está escuchando en zona ocho demiscos pasorías oh no había piernas enterradas me di duro pensé que ya no había pero se enterraron no viste el puentazo después agarra que así ven oh no miren como queda bien limpito ay pero no la cuneta porque si no se va a tapar mejor para arriba decimos entonces que aquí mostrandole a los cobanes como se trabaja en la capital de jardinería un saludo para los cobaneros que están allá que prefieren estar allá vendiendo cacao aquí hay trabajo ¿eh? 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 miren como queda Miguel oh my god si Miguel a los ladro a los ladro si Miguel a los ladro a los ladro a los ladro a los ladro palabras dice él ya levantó la mano una para pedir café no así como ese macetazo que le pegue a la hoy si me está quedando calidad esta área aquí ¿ve? ahí te lo vas ahí lo vas a ver en el pueblo quexalito wow pues también te lo suben hoy para mañana ya lo puedes ver pueblo quexalito osmaro.com trabajando y las áreas verdes del jardín aquí abajo ¿eh? las canchas jajajaja ajá ajá ¿ve? ¿ve? que chilera me viene quedando güey si estoy contento que estoy trabajando ¿ve? 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 ahí va la zona 9 de tal edificio a... a... epic a... ¡sí! ¿ve? 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 sí aunque... busqué ¿eh? vale la pena va ¿sí? a... hoy sí me está quedando calidad esto sobrello pudo me pasó el machete ya me voy a volar la oreja no te digo pues que estaba dándole aquí pero cuando sentí me pasé muy cerca el machete un saludo al pueblo Quetzalito Chapin dice un saludo al pueblo Quetzalito Chapin que sigan dándole like a los videos sigan 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 porque así no ganamos el disco de plata ah bueno ahí está y cosas así que han dado no sé a cuánto tiene que llegar para que le den el disco de oro 5 millones ah pero acá he subido bastantes videos y le han dado varios si loco loco eh si vos todo lleno de los tengo mi teléfono por tu cuco no vos tenés tu audio yo hasta tengo tirado chau 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 chau